Wanda Wanda ¿Qué pasó papi? Wanda Ay no manches que asco Wanda me duele la cabeza No te preocupes papi Wanda Quiero que el Ferz me dibuje Y así será mi querido Vision Hola amigos ¿Cómo están? Soy Ferz, creador del cómic Soul Keepers Listo para comenzar esta nueva ilustración de este famosísimo super de moda personaje de Marvel Comics nada más y nada menos que la mismísima visión que recientemente con esta famosa serie de contenición pues bueno ha tomado muchísima más relevancia está super de moda y más con los acontecimientos de lo que últimamente hemos visto con esta serie que nos trae a todos los pelos de punta y bueno pues vamos comenzando con los trazos básicos como te estás dando cuenta esta primera pasada de lápices son unas formas muy básicas que lo que estamos haciendo pues es ir plasmando primero lo que viene siendo la anatomía de superhéroe, la anatomía de este personaje sin meter tantos detalles esto es bien importante siempre que estamos comenzando a dibujar nuestros personajes, nuestros superhéroes villanos, hombres, mujeres o lo que sea es muy importante que partamos de trazos simples que nos ayuden a ir definiendo la forma inicial la forma básica de nuestro personaje para ya posteriormente en una segunda pasada y empezar a meter más detalles entonces tal y como te puedes dar cuenta con estos primeros lápices pues pudimos ya establecer la forma, la forma básica del personaje su pose su posición que queremos incluso que tenga dentro de la hoja de papel y bueno ya teniendo esto así podemos empezar a detallar mucho más lo que viene siendo cada uno, cada uno de los rasgos claves de nuestro personaje para hacer esta ilustración estoy utilizando un lápiz dureza H de la marca Statler el papel es de cartulina o palina blanca en esta ocasión estoy utilizando un tamaño carta que comúnmente como ustedes saben para dibujar los cómics los cómics profesionales en este caso cuando estamos dibujando los cómics de Soul Keepers el tamaño del papel es tabloide que es dos cartas pero bueno para este tipo de ilustraciones para este tipo de sketches el tamaño carta se vuelve un tamaño muy práctico entonces como te puedes dar cuenta ahora si con esta segunda pasada de lápices ahora si podemos irle metiendo más detalles más elementos a lo que viene siendo la forma de nuestro personaje y bueno algunos rasgos característicos obviamente pues son estos elementos robóticos estos pequeños detalles que poco a poco le iremos poniendo en su traje lo que viene siendo su característica capa obviamente que es como un personaje sin cabello como si tuviera pelón como si estuviéramos dibujando una especie de Silver Surfer y bueno pues aquí ya continuamos con algunos rasgos más característicos de este personaje en específico sobre todo el hecho de que como ya le arrancaron lo que venía siendo esta gema del infinito que tenía en su cabeza en su frente no hay que olvidar este grandioso final de toda la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel donde pudimos ver al final a Thanos como le arranca la gema a este Vision de la cabeza y pues con esto prácticamente lo deja muerto lo deja sin vida entonces en esta ocasión es justamente la versión que estamos dibujando de este Vision donde lo tenemos sin la gema como si se le hubieran arrancado como si fuera ahora sí que una visión zombie más fantasmal por así decirlo y que bueno como recientemente lo hemos podido ver en esta nueva serie de WandaVision pues todos pensábamos que ya había como revivido o algo por el estilo pero todo parece indicar que Wanda a la hora de estar creando esta nueva realidad para ella este mundo de felicidad que es el que ella quisiera tener pues está de alguna manera trayendo de nueva cuenta a la vida a lo que viene siendo la visión pero bueno la visión realmente pues no sabe que su realidad es que pues él ya está muerto y pues próximamente en los siguientes capítulos de esta gran serie y repito muy gran serie de Marvel que actualmente estamos viendo en Disney Plus pues la verdad se ha puesto súper interesante y bueno aquí prácticamente con esto estamos terminando terminando lo que viene siendo los trazos iniciales de lo que es esta versión de la visión este Dead Vision porque bueno lo estoy poniendo como si estuviera como si estuviera muerto entonces vamos terminando lo que viene siendo esta pasada de lápices para que teniendo ya nuestros lápices listos pues podamos comenzar el proceso del entintado bueno pues arrancamos esta segunda fase de lo que viene siendo la ilustración la fase de las tintas una fase que yo en lo personal disfruto muchísimo me gusta mucho obviamente la parte inicial cuando hacemos los trazos básicos los lápices pero bueno obviamente cuando ya entramos a este proceso de la máxima definición de nuestra ilustración por medio del entintado pues a mí en lo personal también me gusta bastante es algo que disfruto muchísimo y para hacerlo estoy utilizando estos estilógrafos desechables de la marca Faber Castell que los voy a estar combinando también con la marca Pigma Micron y estoy comenzando para estos trazos que requieren muchísimo más precisión en la parte del rostro estoy comenzando con lo que viene siendo un grosor mucho más delgado que es el XS XS de Faber Castell es el que estoy utilizando y que como te puedes dar cuenta para toda la parte de lo que viene siendo la ilustración del rostro ojos nariz boca todos estos pequeños detalles se vuelve súper práctico el que podamos aprovecharlo y bueno de cualquier manera recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para realizar esta ilustración los podrás encontrar en la descripción de este vídeo todo lo que viene siendo la hoja los lápices tintas incluso los marcadores que voy a utilizar más adelante para meter un poquito de sombras a nuestra ilustración todo esto todo listado completo lo encontrarás en la descripción de este vídeo y bueno regresando un poco a lo que estamos platicando de esta gran serie de WandaVision WandaVision que actualmente se está pasando por Disney Plus pues es algo que a mí en lo personal me ha dejado bastante contento porque pues claramente estamos viendo que aquí Marvel pues comenzó corriendo ciertos riesgos porque la serie comienza quizás para lo que viene siendo los ojos de los televidentes que no están tan familiarizados con la historia de estos personajes fuera de las películas todos los que de alguna manera somos muy fans de los cómics y que estamos familiarizados por ejemplo con esta gran saga de House of M pues sabemos hasta hacia dónde va esto sabemos de lo que es capaz la bruja escarlata sabemos lo que es capaz esta famosa Scarlet Witch Wanda Maximoff lo que es capaz con sus poderes y que finalmente pudimos ver en la película de Endgame pudimos empezar a ver ya como su poder ha venido creciendo muchísimo de Wanda cada vez es más poderosa prácticamente estuvo a nada de derrotar a Thanos Thanos ya sabía que no iba a poder contra ella por eso es que le pidió sus secuaces y esta instrucción de que lloviera fuego y que todas sus naves empezaran a disparar hacia la tierra hacia la superficie de la tierra porque si no hubiera dado esta instrucción él sabía que Wanda lo iba a vencer entonces realmente los poderes de Wanda como lo hemos podido estar viendo pues superan por mucho lo de otros varios personajes que se supone son muy poderosos realmente si nos ponemos a dar cuenta lo que actualmente está sucediendo lo que estamos viendo que está haciendo Wanda alterando y cambiando la realidad a su voluntad prácticamente es lo equivalente a como si Wanda tuviera su propio guante del infinito prácticamente es como si ya viéramos que tuviera los mismos poderes que Thanos en su mejor momento con el guante del infinito justamente de eso se trata el poder o los poderes o hasta dónde pueden llegar los poderes de Wanda Maximoff entonces tal y como lo vimos en esta impresionante serie de House of M como termina esta serie en donde finalmente con unas simples palabras Wanda altera toda la realidad de Marvel de los cómics y desaparece a la gran mayoría de los mutantes que existían pues bueno digo justamente hacia probablemente hacia allá vamos con esta serie y que pues finalmente todos estamos esperando pues a ver qué es lo que va a suceder y el famoso desenlace de hecho muchísima gente apunta que Wanda puede ser la clave del universo de Marvel Studios para traer de nueva cuenta a los X-Men y poderlos alinear a lo que viene siendo la parte del universo actual de las películas entonces Wanda podría ser la clave para poder alinear a los X-Men traer todo un nuevo casting quizás de personajes por ahí se sabe que ya Wolverine ya no va a ser Hugh Hackman entonces probablemente tendremos un nuevo Wolverine y tal cual como lo acabamos de ver como lo hicieron y aquí spoiler alert para quien no haya visto el último capítulo de WandaVision pero tal y como lo vimos como ya hicieron un recasting para el personaje de Pietro Maximoff como cambiaron al personaje y en lugar de ser el mismo actor para Quicksilver que habían estado utilizando en el universo de Marvel Studios ahora si se trajeron al Quicksilver que la verdad es que había llamado muchísimo más la atención había sido muchísimo más popular el de Fox el que originalmente había estado saliendo en las películas de los X-Men entonces se lo está adueñando ya ahora si Marvel Studios lo está trayendo a nuestra realidad la realidad que finalmente todos conocemos con Marvel Studios con las películas de los Vengadores y probablemente este puede ser el gran inicio para alinear el universo de los X-Men con el universo de los Vengadores pero bueno ya ahora si que el tiempo lo dirá no falta mucho para el desenlace de esta serie que tanto queremos ver y bueno pues prácticamente con esto estamos ya dando los toques finales a esta ilustración de la visión metiéndolo un poquito a sombras con estos marcadores chart pack y no te vayas a perder por nada del mundo el siguiente jueves mi programa estelar de la semana del canal echando trazos donde el tema será los materiales que tú necesitas para iniciar tu propio cómic entonces te voy a dar consejos muy específicos de cuáles son estos materiales que no deben de faltar que necesitas para poder hacer realidad tu propio cómic así que no te lo vayas a perder siguiente jueves estreno a las 6 de la tarde aquí mismo en mi canal de YouTube echando trazos entonces prácticamente con esto estamos terminando ha quedado listo la ilustración no olvides suscribirte a mi canal y nos estaremos viendo en más programas de echando trazos con FERS con FERS en la próxima no la 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 Gracias por ver el video.